No, yo es que me bloqueo mucho. Y al bloquearme, pues me inspiro en libros. Pero es que los libros no están para que usted se inspire. La inspiración está en la vida. Si usted se quiere inspirar, ¡viva! ¡Que le pase algo, cojones! ¿Qué tal todo? ¿Se adapta al piso? Una novela sobre un edificio. ¿Y cuáles replantos pensaba dejar vivir a los personajes? Soy su nuevo vecino, el del tercero A. ¿Sabéis quién es el vecino del quinto A? Tiene un montón de dinero. Es un personaje tremendo. ¿Me ha pasado mi novela a mi mujer? ¿Está volando la novela o vamos a hablar de lo jodido que está porque tu mujer se ha follado a otro? Ah, que también le ha contado que se está follando a otro. Dame una escena. Dame una puta escena. ¿Dónde estás? ¡Da la cara, cabrón!